de una pizarra y voy a hacer algo para ilustrar cómo yo veo el mundo de la nueva empresa. Yo aquí soy un proveedor, vengo a daros algo y vosotros no sé si habéis pagado, no habéis pagado o si sois socios del club de marketing, si no lo sois os invito a que os informéis, Eladio estará encantado de informaros, pero vosotros aquí sois mi cliente, no hay nada más importante para una empresa que sus clientes y necesito saber qué habéis venido a buscar hoy aquí, qué queréis llevaros hoy cuando os vayáis al mediodía o esta tarde, qué queréis aprender, qué quieres saber tú que no supieras hoy por la mañana cuando te levantaste, esta tarde, ¿sobre qué quieres saber? Pues ponerme un poco más al día de cómo está el guión. Al día, actualidad, no sobre el mundo del corazón, mundo de la empresa, ¿no? Actualidad, ponerme al día, excelente, ¿bien? Vamos a intentarlo. ¿A qué has venido hoy aquí? Hace un día bonito, ¿eh? O sea, has venido aquí hoy con las planes que puedes hacer. Pues si nuevas plataformas pueden hacer que consigan nuevos clientes. Vender, nuevos clientes, excelente, la palabra cliente me apasiona. ¿Tu nombre? Nieves. Nieves, ¿qué vendes, Nieves? Soy abogado. ¿Abogado? ¿Y qué vende un abogado? Servicios de asesoría. Servicios de asesoría, ¿qué vende un abogado para ti? Responde a una necesidad. Responde a una necesidad. ¿Alguien tiene alguna visión distinta sobre qué vende un abogado? Yo. ¿Quién? Dime. El abogado de tranquilidad. ¡Ah, amiga! Me gusta eso, me encanta, tranquilidad. Sí, yo creo que al mío también le pago por tranquilidad. Porque me quite de encima marrones. Por poder dormir tranquilo y decir, bueno, si se lía la cosa, está ahí Javier y ya me ayudará. El otro día en Toledo, hice esta misma pregunta a alguien que decía que vendía, ¿cómo le llamáis aquí la Rioja? Porque, claro, en Galicia tiene, yo soy gallego, tiene un nombre que se llama Ferraya. Ferraya. ¿Hace rejas? ¿Cómo le llamáis aquí la Rioja? Ferraya. Y tú, ¿qué vendes? Dice, yo vendo Ferraya. Y explícame un poco más. Rejas. Y digo, pues no vendes ni rejas ni Ferraya. Vendes seguridad. O vendes tranquilidad. Quien te está comprando rejas, aparte que puede estar comprando estética para que su casa esté más bonita, lo que está comprando es que no le entren de noche mientras está durmiendo. ¿Qué pases? Gracias por ver el video.